¡Pongan los dolores de cabeza, por favor! Buenos días, señor TBC. Hace pocos días, al escribir por una fuga de agua, les comento que ahora sale más agua. Hemos hablado con la empresa Agua Potable, pero no dan solución. Joaquín Larco y Chillo Gijón, cuadras de mediciones zonales de los Chillos. Siguen quejándose de esto. Ven ayudando, ven ayudando. Buenos días, TBC. Mire, se está derrumbando de tanta lluvia y la maresa está demasiado alta. Por favor, el municipio se dio vuelta por el barrio Patrimonio Familiar. Y con las lluvias y con la vegetación, esto está pasando en el barrio Patrimonio Familiar. Así que, autoridades, hay que revisar la ladera y evitar mayores problemas producto de las lluvias y también apoda la vegetación. Buenos días, TBC. Total descoordinación entre entidades municipales. Revisan la repagamentación de las vías del sector de San Blas y luego contratista a la empresa eléctrica. Deja por varios meses la vía abierta o mal tapado, provocando daños en los vehículos. Por ejemplo, esquina de Olmedo y Pedro Fermín Ceballos, Mercado Central de Quito se desperdició la repagamentación. Qué terrible, ¿no? Repagamentan, va el contratista a otro de la otra empresa y hace esto y se va y deja así. O sea, ¿a qué jugamos, pues, autoridades, ah? Ahí hay que poner orden al contratista que vaya y deja arreglado como estaba. Mercado Central en Quito. Buenos días, así rusan los cráteres de la calle Juan Procel y Catón Cárdenas, barrio 23 de junio. No solamente ahí, en muchas zonas, a esta o a obras públicas, vaya corriendo, por favor, para ayudar. Vean, esa vía está, bueno, eso hay un montón, ¿eh? Buenos días. Buenas, aquí en el rondel de Hualo hay una cuneta, dos señores vinieron a limpiar y fueron dejando ahí toda la basura. Cuando llueve no hay ni cómo pararse, no hay ninguna parada aquí, ni para pararnos toca salir a media calle. Gracias, y se les pide de manera muy cordial que se lo ordenen el sector, la parroquia de Llano Chico, Simón Bolívar, el rondel de Hualo. Fueron a limpiar la heladera y ya, costumbre, habitual, ya limpiamos, pero nosotros nos recogemos. Entonces, que vengan las cuadrillas de recolección y así lo dejan. Y ahí se queda, ahí se queda. Eternas memorias, autoridades, trabajo para ustedes. Mientras en el sector de Langasí sebraron árboles en Ilhaló, en la vía intervalle, en el sector de Japi, talaban árboles a vista y paciencia de un vocal de Yad Parroquial de Huangopolo, encargado de proteger el medio ambiente. Esta persona indica que no tiene competencia. Si eso se solicita con gusto, siendo que esta persona es parte de la comuna, donde talaron árboles, sábado 20 de marzo a las 11 de la mañana. La pregunta es, ¿quién autoriza la tala de árboles? Sectores que son protegidos. Estamos hablando de Ilhaló, ¿eh? La pregunta es al municipio y al ministerio respectivo. ¿Por qué permiten la tala de árboles, ah? ¿Y qué más nos dicen por acá? Realizaron viajes de tala de árboles en el mismo vehículo de la foto. La Castal, favor, ayudar a proteger, porque ese sector hay un bosque muy grande, con árboles de muchos años que se han cuidado. Al momento, el predio donde está talado los árboles es predio privado y está invadido por los que están talando. Encima más, se han invadido el predio para talar. Terrible, ¿eh? Se hace llamar comunidad ancestral y ya destruyeron dos predios con la tala de bosques. Las autoridades aún no se pronuncian pese a las denuncias. Increíbles, increíbles. Grupo llamado Comunidad Acentral hace lo que le da la gana en este sector, en este sector de Happy, en la vía Intervalles, en Huancopolo. ¿Alguna autoridad que va y ponga orden? O sea, ahora el pretexto de que somos comunidades ancestrales, hacemos lo que nos da la gana, es que nosotros estamos aquí mil años, como que el ser humano vive mil años. Increíble, increíble. Miren, ahí está. Otro criterio, otra persona también afectada por la comunidad. Miren cómo invaden y se meten. Ahí están diciendo, ¿ah? Y agreden y todo lo que incluso los mismos compañeros de trabajo, de los dueños que fue víctima brutal de la agresión de terrenos que tienen escrituras antiguas. Bueno, alguien tiene que ponerles orden. Aquí está la denuncia. Ojalá alguien ponga orden a esto que es una denuncia que está invadiendo medios privados, justamente para talar, ¿no? Esta persona permite el daño a la naturaleza y al medio ambiente. Se informó la policía y nos dijeron que en escena en el momento no, porque aquí hay que usar de un dedito, inaudito, inaudito realmente. Ojalá alguien dé respuesta a lo que están diciendo los vecinos. Buenos días, vecinos. Favor, hacer un llamado a autoridades de la EMOC para que nos ayuden urgentemente con la construcción de escalinatas. Ya son cuatro años que están deterioradas y ahora, con invierno, la tierra con tierra, conjunto con escalinatas. Ha pedido, hay casas en peligro, barrio La Forestal, calle Principal, Puerto Príncipe y Santa Cecilia. Claro, se está desmoronando, producto de las lluvias. Ahí está la escalinata que también, si no se arregla, va a ceder. Mira, esos plastiquitos que ponen los vecinos para intentar que se siga desmoronando. Ahí están pidiendo la ayuda necesaria. Buenos días, de esta cancha está botada, más de seis meses. No abren, calles Diego Bermúdez, García de Soria, Pedro de Gante. Por favor, nos pueden ayudar para poder ocupar la cancha. Seis meses, vean el estado en que está, pues igualmente están las hierbas y alguien tiene la llave y ya se quedó con las llaves. Así que autoridades del municipio, calle Diego Bermúdez, García de Soria, Pedro de Gante. Ahí está. Y finalmente, buenos días, yo aquí desde el barrio Huano, desde un Bolívar, dice. Es un Bolívar, es decir, se les pide a los señores del municipio que se apuren por acá hacen una pequeña limpieza en los canaletas del Simón Bolívar porque la foto se ve, la segunda, que no va, no vale ni como caminan los peatones. Nosotros salir a media calle, dice que no pueden salir a media calle. Yo me he graduado de interpretación con ustedes vecinos. Ah, qué bárbaros. Por ser el primer municipio que haga presente en el barrio Gano, Simón Bolívar. Eso es. Interpretación, gracias, Sarita. Hasta ahí llegamos. Interpretación. No sean malitos. Nosotros interpretamos de mejor manera las denuncias para poder ser más efectivos a la hora que ustedes nos escriben. De esa manera también las autoridades van a entender mejor cuáles son sus preocupaciones. Siempre solidarios y esperando que las respuestas se den. Así que manden mensajes con fotografía 098 518 43 93.